La Alianza para el Pacífico y tiene su reunión semianual en Chile, por eso estoy yendo ahí por un par de días y estaré de vuelta el viernes. Con cada presidente de la Alianza y también tengo una reunión con el presidente de Argentina, el presidente del Banco Interamericano y el presidente de la CAF. Pedro Pablo Kuczynski, presidente electo del Perú, viajó la tarde de ayer para asistir a la novena cumbre empresarial de la Alianza para el Pacífico, que se realizará en Chile hasta el viernes 1 de julio. Kuczynski integrará parte de un panel que analizará temas de economía y educación, siendo partícipes también la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, el mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos, el jefe de Estado, Enrique Peña Nieto y el presidente de nuestra República, Ollanta Humala. Durante el evento también se analizará la fomentación del comercio para las pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de impulsar la integración económica de cada sector de la población. Cabe informar que Kuczynski ofrecerá a los medios chilenos una conferencia de prensa, donde expondrá la visión que ha surgido a partir del evento empresarial, además de tener una reunión con Mauricio Macri, jefe de Estado de Argentina, Michelle Bachelet y Enrique García, presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina. Asimismo, el exministro acompañará al mandatario Ollanta Humala en la inauguración de la cumbre, donde Humala entregará a Chile la Prontepore.